Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Hoy vamos a hablar de cómo el Banco Central crea o emite el dinero. El martes pasado hablamos de cómo lo hace la banca comercial, sea pública o privada. Esas son principalmente las dos fuentes de dinero del mundo. El dinero se emite a través de la banca comercial, que es la mayoría del dinero que se emite, eso lo queremos ratificar en este programa, y a través de los bancos centrales. Vamos a ver cómo hacen los bancos centrales para emitir dinero. Si es que los bancos centrales necesitan tener oro o que si es que el Estado necesita producir bienes y servicios para venderlos y con eso puede emitir su propio dinero, vamos a ver si eso es así. Veamos el primer portal. Ahí lo tenemos. La sede portal de esta red bancaria de BBVA. ¿Cómo crean el dinero los bancos centrales? Fíjense que lo definen de la siguiente manera. Para crear dinero el banco central debe adquirir activos, es decir, crear base monetaria. Fíjense lo siguiente. Esto digamos que es una rémora de ese pensamiento metalista de la creación del dinero. ¿Qué significa pensamiento metalista? En su momento el dinero estuvo respaldado por minerales, pues, fundamentalmente el oro, también la plata. Entonces, ¿qué era ese mineral para la emisión del dinero? Un límite a la emisión del dinero, fundamentalmente un límite. O sea, limitaba, tú no podías emitir más dinero que la cantidad de oro que tuvieras, que el valor que representaba esa cantidad de oro, no podías emitir más dinero. Eso quedó, y es así, los seres humanos somos muy conservadores hasta que no nos damos cuenta que estamos siguiendo es una inercia. Eso quedó básicamente para la base monetaria, y esto lo que hablan allí es fundamentalmente la base monetaria de los países. ¿Y qué es la base monetaria de los países? El dinero físico, billetes y monedas. En la ley del Banco Central de Venezuela, para emitir billetes y monedas, óyase bien, billetes y monedas que es dinero físico. No hay billetes ni monedas electrónicos, no existe, eso es dinero, pero no son billetes y monedas. En la ley del Banco Central, para emitir billetes y monedas, el Banco Central tiene que tener que representar esa emisión de la base monetaria. Pero eso no es el único dinero que emiten los bancos centrales. Sigamos. Ahí tenemos, Economipedia. Operaciones de mercado abierto. Veamos qué dice la definición técnica de operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son todas aquellas operaciones de compra y venta de activos financieros realizadas por un banco central. Constituyen el instrumento más importante de la política monetaria. Fíjense. ¿En qué consisten las operaciones de mercado abierto? Esa es otra forma que tiene el Estado, que tiene el Estado a través de los bancos centrales, pues. De o inyectar liquidez, inyectar dinero en la sociedad, o de sustraerlo. ¿Cómo lo inyecta? Vende bonos, vende activos, pues. Vende activos para... Y la gente al... Perdón. Compra bonos, disculpen. Para inyectar dinero, compra bonos. Yo te compro el bono y te doy el dinero. Y ese dinero entró a la sociedad. ¿Ok? Para reducir dinero, es al revés. Vendo bonos y absorbo ese dinero que la gente me compra cuando me compra el bono. Porque cuando me compran el bono, absorbo liquidez del mercado. Pero fíjense que esto es interesante, ¿no? Cuando compras bonos. Los gobiernos, por lo general, por lo general, no necesariamente así. En Venezuela no fue así hasta principios de los años 80. El gobierno está separado, entre comillas, del banco central. El banco central tiene cierta autonomía. ¿Qué hacen los gobiernos cuando necesitan liquidez, ya sea para el incremento de salarios? Porque hacen un estudio y se dan cuenta que es necesario incrementar el salario en virtud de que la demanda... Hay que incentivar la demanda para equilibrar la economía. Bueno, los gobiernos que por alguna causa no recaudan suficientes tributos, sencillamente pueden emitir bonos de deuda. El banco central se los compra y ahí está emitiendo dinero. Pero fíjense que eso no tiene nada que ver con respaldo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con respaldo. Veamos el siguiente portal. Dinero inorgánico. Este es un artículo muy interesante, por cierto, que lo recomiendo. Este artículo es de Analítica, del portal de Analítica del año 2000, del 14 de agosto de 2000. Muchas de las concepciones y las afirmaciones que allí se hacen, bueno, de repente no estamos totalmente de acuerdo. Pero sí, cuando hablan de cuál es el respaldo actual del dinero, estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque definitivamente es así. Ya el respaldo del dinero, para emitir dinero, los bancos centrales no necesitan tener oro. No necesitan tener dólares. Los bancos centrales, el respaldo del dinero viene dado, y fíjense que aquí se van incluso más allá de lo que nosotros hemos hablado en este programa. Nosotros en este programa hemos dicho que el límite de la emisión de dinero, es decir, el verdadero respaldo del dinero, es el tamaño de la economía. Y entendiendo el tamaño de la economía, como todo lo que se produce en el país, toda esa producción que se genera en el país. Porque en principio el dinero funciona básicamente para que quien produce pueda vender, y quien quiera satisfacer una necesidad pueda comprar. El dinero es ese intermediario entre la oferta y la demanda. Por eso es lógico, absolutamente lógico pensar, que el dinero, la cantidad de dinero que circula en una sociedad, debe permitir que lo que se produce pueda circular en la sociedad. Sin embargo, en este artículo se habla incluso de las potencialidades. No solo de lo que se produce, no estoy hablando del producto interno bruto, que es lo que efectivamente se produce en un país en un periodo determinado. Estamos hablando de las potencialidades. Pudiésemos estar hablando en ese caso, por ejemplo, de la capacidad instalada. En Venezuela hoy la capacidad instalada solo está utilizándose el 20%. Tenemos un 80% de capacidad instalada productiva, industrial, de alguna manera paralizada. ¿Qué significa eso? Que la emisión de dinero puede ir incluso más allá de lo que se está produciendo. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa elástica de la inflación. Es decir, si usted emite suficiente dinero, o mucho dinero, y la gente sale a comprar como loca, evidentemente lo que ya está producido se va a consumir. Pero la velocidad con que se puede producir más para satisfacer la demanda es muy rápida, porque sencillamente aquí ya no hay que crear más fábricas. Tenemos el 80% de las fábricas paralizadas, por efecto de una contracción de la economía y una contracción importantísima de la demanda. Al incrementarse la demanda, sencillamente prendiste la fábrica, le metiste materia prima y inmediatamente puedes producir. Eso no genera inflación. Eso no genera un efecto inflacionario, porque estamos, como les dije, en la etapa elástica. Tenemos un micro preparado para ustedes. Vamos a verlo rápidamente y regresamos para su análisis. En este video vamos a ver qué es la política monetaria y los instrumentos que utiliza un banco central para influir sobre la oferta de dinero en un país. La política monetaria es un conjunto de acciones orientado a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. La autoridad monetaria, que por lo general es un banco central, utiliza básicamente los siguientes instrumentos para controlar la oferta de dinero. La tasa de descuento, el encaje bancario o coeficiente de caja y las operaciones de mercado abierto. Antes de explicar el funcionamiento del primer instrumento, definamos un concepto, las reservas. Son cantidades mínimas de dinero que los bancos comerciales deben dejar guardadas en sus cuentas sin utilizarla. Son una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. Retomando, el primer instrumento es la tasa de descuento. Es una tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales. Estos piden préstamos ya sea porque no tienen reservas suficientes o porque tienen problemas de liquidez. Ahora, la forma como el banco central influye es subiendo o bajando la tasa de interés de estos préstamos. Si quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, baja la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más reservas, las cuales pueden utilizar para hacer más préstamos a personas y empresas y de esta forma aumentar la cantidad de dinero en la economía. Y si lo que quiere es disminuir la cantidad de dinero en la economía, sube la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir prestado y evitar poner más dinero en circulación. El otro instrumento es el encaje bancario o coeficiente de caja. Un banco central exige una razón o coeficiente de reservas mínimo para los bancos. Entonces, si el objetivo del banco central es aumentar la oferta de dinero, disminuye el nivel de reservas exigido. De esta manera, los bancos pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero. Si, por el contrario, el banco central desea disminuir la oferta de dinero en la economía, entonces aumenta el requerimiento mínimo de reservas. Y para terminar, estudiamos un último instrumento. Las operaciones de mercado abierto. Está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública. Aquí, si el banco central quiere aumentar la oferta de dinero, compra títulos en el mercado. Y el dinero con el que compra estos títulos queda circulando en la economía y esto se traduce en un aumento de la oferta del dinero. Por otro lado, si lo que quiere es disminuir la oferta de dinero, vende al público títulos en el mercado. Y el dinero que pagan los compradores ya no está en circulación. Queda en manos del banco central. Ahora sí, para finalizar, en este cuadro te dejo, en resumen, la forma en la que el banco central utiliza los instrumentos para intentar controlar la política monetaria de un país. Espero que el video te haya sido útil y si tienes alguna duda, déjala por favor en los comentarios. Bueno, ahí vimos cuáles son los mecanismos a través de los cuales los bancos centrales pueden, a través de políticas monetarias, o en función de sus políticas monetarias, pueden sustraer dinero, o sea, suprimir dinero de la sociedad o inyectar dinero a la sociedad. Son básicamente cuatro, si se quiere. El primero es a través de la base monetaria, que ya lo hablamos. La emisión de billetes y monedas, que eso por lo general representa... En Venezuela hoy representa aproximadamente el 6% de todo el dinero que circula. Y eso es casi en cualquier país del mundo. Pero es una forma de emisión de dinero. La otra es a través de las operaciones de mercado abierto, donde el banco central, una vez que emite bonos de deuda, vende bonos de deuda y la gente lo compra, especifica. El banco central, a través de ese mecanismo de operación de mercado abierto, cuando él compra, por supuesto paga, y ese dinero que él pagó se extiende o extiende la masa monetaria que existe en la sociedad. Lo del encaje legal, lo explicábamos en el programa anterior, el encaje legal es esa cuota que los bancos deben tener, o por ley, por obligación, o sea, que le impone el banco central, ese porcentaje de los depósitos que tiene, que no puede mover, que es una fracción de eso. Por ejemplo, el 10%. Si es el 10%, los bancos pueden crear hasta lo que correspondería al 90% de los depósitos. Pueden crear dinero a partir de allí. Si aumentas el encaje legal, por supuesto, pueden crear menos dinero. Ponte que el encaje legal sea el 50%, bueno, solamente pueden crear dinero los bancos, los bancos comerciales, a partir de solo el 50% de sus depósitos. Esa es una forma de reducir, ¿qué? Reducir la emisión de los bancos, la creación que hacen los bancos comerciales de dinero. Eso lo impone el banco central. Para todas estas, lo importante es tener bien claro, quiero que tengamos bien claro que el dinero que crean los bancos centrales no es el producto de, por ejemplo, de lo que produce el Estado, y valga lo que puede ser más redundante, a través de alguna actividad industrial o comercial. La mayoría de los Estados del mundo no son empresarios. No tienen empresas como Venezuela. Venezuela tiene empresas, industrias del Estado, del gobierno, de todos los venezolanos. Y que a través de eso podemos tener ingresos adicionales más allá de los tributos. Eso no lo tiene la mayoría de los países del mundo. Entonces, si nosotros para emitir dinero necesitamos producir de una empresa, los países que no tienen empresas, ¿cómo hacen? En términos reales, el sistema monetario mundial está diseñado en la actualidad para poder emitir dinero sin necesidad de tener ningún respaldo más allá del tamaño de la economía y las potencialidades del Estado. En el siguiente segmento vamos a explicar mejor este punto. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Hoy estamos hablando del dinero que crean los bancos centrales. ¿Cómo crea el dinero los bancos centrales? ¿Cuál es el respaldo del dinero que crean los bancos centrales? Eso es importantísimo. En los bancos centrales, cuando hablamos de los bancos centrales, estamos hablando del dinero que crea el Estado, el gobierno, porque lo crea a través de su autoridad monetaria, que son los bancos centrales. ¿Cómo funciona en el mundo entero? O en la mayoría del mundo entero, a través de los mecanismos que le dijimos en el segmento anterior. Fíjense. Por ejemplo, confundir. ¿Qué peligroso es esto? Confundir un bodeguero o una empresa con el Estado. Eso es peligrosísimo, sobre todo para alguien que se supone sabe de economía. Y nosotros estamos hablando de este programa, tratamos de explicarlo lo más detallado posible, lo más simple, de la manera más simple, estas categorías, porque en algunos casos son categorías complejas que para reducirlas, para hacerlas muy diáfanas, muy claras, hay que comprenderlas bien. Porque si no la entendemos bien, no podemos explicarla de manera sencilla, porque haríamos ejemplos que no reflejarían la verdadera magnitud de lo que estamos explicando. ¿Ok? Usted no puede confundir jamás, de los jamases, o poner como ejemplo, fíjese, que una empresa o un bodeguero produce 100 bolívares y no puede gastar 500. Para tratar de equiparar eso, hacer un ejemplo, un símil con el Estado. Señor, eso significa que usted desconoce quiénes son los emisores del dinero y quiénes son los usuarios del dinero. Eso es un concepto básico, elemental. Un bodeguero no puede gastar 500 si produce 100 porque él no emite dinero. Él no emite, él se endeuda después, porque queda endeudado, pues. Un Estado es emisor del dinero. Si es que el Estado es emisor del dinero, porque hay Estados usuarios del dinero, eso ya lo hemos hablado aquí en este programa. Hay Estados, el que dolariza, por ejemplo, termina siendo usuario del dinero, de un dinero que no produce, que lo produce otro Estado. O lo que es peor, siendo, teniendo tu soberanía monetaria, siendo tú el emisor del dinero, el que produce el dinero, te pongas tú mismo restricciones sin ninguna necesidad. Por ejemplo, que yo no puedo emitir dinero si no tengo dólares. O que no puedo emitir dinero si no tengo oro. En ninguna parte, no hay ninguna razón técnica para hacer eso. No existe. Porque además la emisión del dinero tiene sus límites naturales. ¿Cuál es el límite natural? Hermano, usted no puede emitir más dinero por encima del tamaño de su economía. Eso no tiene sentido. Además no tiene sentido. Y vimos cómo gasta el Estado. O sea, la forma como el Estado emite dinero, no le es posible hacer eso. Ese dinero inorgánico, que vamos a hacer... Ya hemos hecho varios programas sobre el dinero inorgánico, pero vamos a hacer otro. Otro, para que entiendan que eso es dinero inorgánico, no es posible en la realidad que ocurra. Partiendo de cómo el Estado emite el dinero. Por ejemplo, nosotros no podemos decir, en el caso de la propuesta de indesacción, que se ha hablado mucho de eso, de indesacción de los salarios solo del sector público y de los pensionados. Bueno, no es posible porque ha caído la economía en dos tercios. Al caer la economía en dos tercios, eso es... Bueno, porque nadie está hablando, en el caso de la propuesta, nadie está hablando que vamos a subir los salarios a, qué sé yo, a lo que llegamos a tener nosotros como salario mínimo, que era alrededor de los 400 dólares al mes. Porque es que la economía, el tamaño de la economía de hoy no da para eso. En eso estamos absolutamente claros. Pero también estamos absolutamente claros que si estudiamos el tamaño de la economía de hoy, el salario pudiera aumentarse sustancialmente. Con el tamaño de la economía de hoy, eso es medible. Y en la propuesta, no en el proyecto de ley, en la propuesta, porque nosotros no hemos presentado ningún proyecto de ley, o por lo menos el diputado Tony Bosa no presentó ningún proyecto de ley a la Comisión de Economía y Finanzas, presentó, fue una propuesta para el debate. Porque una propuesta y el debate, y debatir no significa confrontarnos. Debatir significa buscar juntos una solución, porque es que hay que buscar una solución. Eso significa debatir, busquemos la solución. Y solamente hay una propuesta que se puso en la mesa, que es para debatirla. Quizás después del debate, después de la discusión sobre eso, no queda eso, quedará otra cosa. Perfecto, pero conseguimos entre todos la solución. Eso es lo importante. La solución no es... Descalificar a priori una propuesta no sirve para nada. No ayuda para nada. Decir que estamos debatiendo cuánto es falso, eso no es verdad. Necesitamos debatir los problemas económicos, necesitamos definitivamente, en ese sentido, entre todos, conseguir la solución. Y eso es todo. En eso consiste la propuesta. En un intento de ayudar. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en su hogar. Y recuerden sintonizarnos. Sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que nos marca tu vida venezolana de televisión. Hasta luego.